Vamos ahora con el tema especial para esta tarde viviendo con el enemigo se trata de historias de parejas que terminan literalmente convertidas en una pesadilla y en muchas de las ocasiones también incluso se llega hasta el asesinato de una de estas personas hoy vamos a iniciar esta cobertura entonces con el caso de Darcy en esta entrega especial hablaremos entonces de dos casos de jóvenes mujeres que aparentemente fueron asesinadas a manos de sus convivientes en este caso inicialmente hablaremos de Darcy Daniela Rodríguez Ibáñez de 24 años ella era estudiante de derecho y estaba por graduarse entonces de abogada precisamente para defender derechos de otras mujeres víctimas de violencia sin embargo el tiempo no fue suficiente para poder defenderse aparentemente de un calvario que vivía en su propio hogar el martes 14 de junio Darcy había decidido irse con sus familiares para alejarse de su verdugo ese era el día que ella se iba a ir se iba a ir de ahí ella se iba a ir de esa casa porque le digo de que se iba a divorciar que esta vez si se divorciaba de él su tía llegó a buscarla para completar el traslado pero la encontraron sin vida y con una soga al cuello en el lugar donde residía con su esposo y su hijo la cuñada de Darcy y su tía la llevaron al hospital entre el susto y la desesperación ya tenían previsto pues que la niña se iba a ir ese día con ella llegaron la llegaron a buscar pero vaya la casualidad cuando cuando llegó la persona que su tía la niña pues ya estaba fallecida la niña ya estaba fallecida ahí entonces ella comenzó a gritar auxilio ya la tía de mi hija comenzó a gritar auxilio auxilio pues un vecino se enteró y llamaron a una cuñada de ella que estaba pasando de lo que había pasado ahí porque igual ella llegó a brindarle auxilio a brindar auxilio para apoyar y vino ella y se llevaron a mi hija pues la trajeron en un vehículo hacia el hospital pero la niña ya iba a muerte cuando la recogieron Freddy García Montero es el esposo de Darcy le llevaba 20 años él tiene 44 y ella tenía 24 aunque se prometieron amor eterno cuando se casaron enamorados en el 2017 las pruebas delatan que esa promesa no se cumplió y quién sabe por cuánto tiempo a un año de contraer nupcias nació Freddy Arael García Rodríguez hoy de 4 años de edad el único hijo de la pareja el mismo 14 de junio día de la muerte de Darcy el pequeño Freddy estuvo desaparecido y se activó alerta Alba Kenneth lo localizaron deambulando solo al día siguiente el papá lo sacó por la mañana sacó al niño pero ya en la hora de la noche después de lo sucedido ya tampoco el niño no apareció se comenzó a buscar al niño y igual se puso esa alerta para ver cómo se localizaba el niño pero bendito sea Dios pues el niño su abuelo materno el abuelo que aparte del señor Freddy lo llevaron a la ONG y allá pues le llevaron al niño pese a que ante las autoridades nunca se colocaron denuncias de violencia contra Darcy si dio alertas de que algo no iba bien en su hogar me dijo mira yo no lo estoy pasando bien me dijo porque lo mismo me dijo para diciembre yo quiero le dijo que vengas con tu esposo a comer acá le dijo mira le dije que sea pobremente pero yo quiero que ustedes vengan le dije y igual lo mismo me dijo mira me dijo no lo estoy pasando nada bien me dijo no hay igual pero ella nunca quiso decir nada no lo sé no lo entiendo porque una muchacha tan preparada iba a aguantar tanto maltrato una de las noticias más impactantes de los últimos días en nuestro país y ocurrió casi de manera simultánea con otra aterradora historia que tuvo como escenario el sector o un sector mejor dicho del departamento de Huehuetenango el segundo caso que le presentaremos es el de Anayansi Rubí Palacio Serrera ella falleció y aparentemente también por hechos de violencia por hechos de violencia Anayansi Rubí era la menor de tres hermanas tenía 25 años y actualmente vendía zapatos por catálogo estuvo unida nueve años procreó dos hijos con Jonathan Josué Gómez Cubur denunció en dos ocasiones a su pareja por violencia contra la mujer mi hija vivió años de tristeza el tiempo que ella vivió con su esposo Jonathan Josué Gómez Cubur fueron ahí sí que más años de sufrimiento la última golpiza que recibió de Jonathan fue el 5 de marzo cuando tuvo que ser ingresada al hospital desde entonces no lo ven el esposo de mi hija en ningún momento estuvo aquí en el funeral él no se ha hecho él nunca lo hemos visto desde que le ahí sí desde que le dio esta golpiza a mi hija nunca ha preguntado de sus hijos durante el entierro familiares y amigos recordaron esos hechos de los que ella fue víctima uno de sus sueños era educar a sus hijos se asustaba porque ella decía que estaba amenazada aunque la causa de muerte de Anayansi Rubí es oficialmente por insuficiencia respiratoria tipo 1 neumonía aspirativa la familia señala que son secuelas de los golpes que sufrió por varios años duelen más las palabras que un golpe que uno recibe todos los días la maltrataba todos los días la humillaba le decía no servís para nada no sé cómo me casé con vos y no estaban casados ¿verdad? solo estaban emitidos él hacía bullying dice desde que estuvieron de novios el último año lastimosamente nosotros no nos dimos cuenta ¿verdad? desde que ella ingresó al hospital la última vez por golpes a principio de marzo cuando estuvo grave por COVID cuando regresó a casa de sus padres con sus hijos incluso cuando murió Jonathan la pareja de Anayansi Rubí no apareció los familiares señalan que las secuelas de tantos malos tratos le produjo la muerte a la joven mujer él lastimaba demasiado a mi hija y ella en su desesperación lo fue a denunciar hace años pero ya después él la convenció se la llevó otra vez y bajo amenazas él le dijo de que ya no continuara el caso la muerte de Anayansi Rubí y Palacio Serrera se registró un día después del caso de Darcy antes de ir a la pausa le presentamos la historia de dos mujeres asesinadas recientemente y los principales sospechosos son los hombres que se supone debían cuidar de ellas vamos a seguir con el tema pero nos vamos a referir ahora a qué dicen las autoridades cómo van las investigaciones por parte del Ministerio Público ambos casos se encuentran en investigación por el Ministerio Público tanto la muerte de Darcy en Petén como también la de Rubí en Huehuetenango pero estamos precisamente en este ministerio para conocer cuál es el avance que se tiene hasta el momento Juan Luis Pantaleón nos acompaña qué detalles tenemos hasta el momento que podemos indicar sabemos de que las investigaciones están en desarrollo así es en el caso de Darcy Daniela Rodríguez y Bañas la Fiscalía Municipal de Poptún Petén al tener conocimiento del hecho inició de inmediato una investigación de esa cuenta pues se tiene ya una plataforma aprobatoria amplia con todos los indicios que se han podido recopilar se realizaron ya tres diligencias de allanamiento en seguimiento de este caso hay un video que circula en las redes sociales que es del año 2021 en donde se evidencia pues agresiones físicas en contra de la víctima a Darcy la encontraron familiares con una soga en el cuello la llevaron a un hospital de Poptún Petén y ahí se declaró la muerte el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que la causa de muerte fue por asfixia por estrangulación las autoridades registran que no hubo denuncias de violencia contra Darcy no había un registro anterior sin embargo pues se tiene este antecedente del video y pues hay una investigación ya en desarrollo que próximamente se estará dando a conocer los resultados aunque no se puede confirmar o asegurar las hipótesis o líneas de investigación apuntan a que la muerte de Darcy fue a manos de su pareja aunque no se descarta el suicidio el suicidio el suicidio el suicidio y al respecto de la investigación de la muerte de Anayansi Rubí ¿cómo avanza? la Fiscalía de la Mujer de Huehuetenango tiene a su cargo la investigación la causa de la muerte según las investigaciones y según el reporte hospitalario pues no fue a causa de la agresión sino fue a causa de complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19 en este caso sí hay antecedentes de violencia en contra de la víctima y por esa cuenta el Ministerio Público a través de la Fiscalía en mención está realizando todos los esfuerzos para poder dar una respuesta pronta y oportuna a los familiares y a la población guatemalteca al cadáver de Anayansi Rubí no se le practicó necropsia ya que la familia no permitió que el cuerpo se llevara desde el funeral aduciendo que no se hizo el proceso cuando se dio la muerte el Ministerio Público insiste en que las mujeres denuncien hechos de violencia denuncien de inmediato al 1572 o bien en su sede más cercana al Ministerio Público hay presencia en los 340 municipios o lo pueden hacer también vía electrónica a través de www.mp.o.gt para que no tengan necesidad de salir de su hogar impresionante realmente lo que ha ocurrido con estos casos evidentemente todo está bajo la lupa del personal del Ministerio Público en este momento podemos hablar solo de sospechosos deben investigar las autoridades pertinentes vamos a hablar ahora también de la parte que tiene que ver con la parte emocional y psicológica una persona que daña o incluso llega a provocar la muerte a otras catalogada como una persona en muchas ocasiones con enfermedades mentales ninguna conducta de la contraparte puede ser excusa para que una persona se ponga violenta o haga actos de violencia contra su propia pareja ¿qué tipo de problemas mentales tienen las personas que lastiman a sus parejas? la persona que agrede es una persona que tiene serios problemas a nivel mental principalmente a nivel de neurosis a nivel de celotipia son personas que son muy inseguras que consideran que su ego es muy grande que al contrario lo tienen muy pequeño pero que su ego es muy grande y que su pareja debe obedecerles absolutamente del amor al odio no se pase inmediatamente asegura el psiquiatra señalando que hay excepciones cuando el autocontrol no es suficiente excepto que cuando uno está cegado por una condición de mucho enojo entonces lo que ocurre es que nuestro cerebro desconecta la parte pensante y se queda la parte primitiva cuando está esa parte primitiva es cuando nos dejamos llevar por impulsos sea con pareja o con cualquier otra situación que nos agreda o nos afecte perdón además pensemos que cuando las condiciones se van dando crónicamente de desamor entonces muchas personas se ven heridas en lo que es su autoestima su ego y entonces la única solución que tienen en esa pobre autoestima es quererse imponer primero nos imponemos con el diálogo después nos imponemos tal vez con agresividad verbal y posteriormente se puede llegar a la agresión física claro estas dos últimas son las que uno debería evitar puesto que uno se debería encaminar siempre al diálogo y al entendimiento en parejas ¿qué características tiene un agresor en potencia? personas irascibles ya tienen una conducta irascible en donde se muestran agresivos no solamente con la pareja sino a veces con los hijos con el medio ambiente de su alrededor son personas que son de difícil trato personas que se aíslan también pueden consumir drogas pueden consumir demasiado alcohol y entonces esto hace que las personas se mantengan más irritables una víctima también tiene varias características que no siempre nota y por ello permite el abuso continuo de su integridad son personas que también manejan una baja autoestima pero también consideran que no tienen derechos que son parte del esposo o de la pareja no son entes individuales no son personas no son mujeres que están al mismo nivel a la igualdad de su contraparte son personas que posiblemente vieron mucha también mucho maltrato en lo que es su hogar primario entonces consideran que es normal lo normalizan a tal punto en donde consideran que si en dado caso terminan con esto no van a tener a donde agarrar puesto que muchas de las personas muchas de las mujeres que hemos visto en consulta externa se ven básicamente que tienen temor pero temor de que no ser recibidas por la familia segundo no tener el apoyo o infraestructura social y socioeconómica que también es muy importante cuando una mujer quiere tomar una decisión de este tipo lo que ocurre acá es de que por ejemplo si una persona quiere ser emprendedora quiere ser autosuficiente pero el esposo se siente o la pareja se siente en desventaja entonces y no tiene argumentos o fundamentos de una manera intelectual entonces ¿cuál es el camino que le queda? el camino de la agresión verbal y física descalificando a su pareja el profesional advierte que ninguna persona en su sano juicio o con una mediana salud mental le lleva a generar daño a otra persona lo que si sucede continuamente son las discusiones que llevan a la comunicación y finalmente a una resolución del conflicto no hay parejas perfectas no hay pareja en donde uno no pueda discutir un poco pero al mismo tiempo con la intención no de destruir a la contraparte sino de construir de ponerse de acuerdo de poder negociar para llegar a formar el hogar que uno quiere datos importantes definitivamente seguimos en el contexto hablando de crímenes pasionales o de femicidios como los catalogan las autoridades y como diferenciar cada uno de ellos como se define o a que se le tipifica como violencia contra la mujer todo acto que vaya contra la mujer cualquier acto que vaya repito sea físico económico o psicológico que vaya contra la mujer ya es violencia contra la mujer hasta el maltrato laboral ya puede ser violencia contra la mujer de la gravedad del delito así es previo análisis que terminará que ser la parte la parte jurídica para terminar hasta donde llega el delito y siempre y cuando cumplan las tres premisas básicas jurídicas que sea típico antijurídico y culpable eso ya es parte del análisis de la parte que va a sancionar a la persona del delito un femicidio es el asesinato intencional de una mujer a manos de un hombre con quien se tenía algún vínculo son todos los delitos que van contra la mujer desde violencia familiar física psicológica económica todo lo que va contra la mujer cabe entre lo que es un femicidio ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un femicidio? el análisis propiamente de la investigación criminal determinar si fue violencia familiar fue pasional o fue criminológico fue por robarle la prenda que llevaba o ese extorsión por el motivo la extorsión entonces el motivo lo que va a separar cuál es el móvil del delito de este caso de este caso no